Saramay le volvió a tirar a Elegante y hasta dijo que Elegante era fan de él. El cantante argentino que está de gira por España, compartió una publicación en sus historias de Instagram que había subido hace unos días, en donde puso. ¿Se acuerdan que yo hace unos días subí esto? En la historia siguiente, subió la apuesta y puso una captura de Elegante con una cadena y dijo. ¿Tan fan mío podés ser Eliancito? Elegante ayer a la noche había puesto justamente esta historia en donde se lo veía con su cadena de oro nueva. ¿Contestará Elegante? Parece que esta tiradera tendrá más capítulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!